Hablaremos hoy sobre algunos aparecidos. Cada tanto contamos en este programa alguna aparición espectral. Tenemos hoy algunas, algunas que ya son conocidas y otras que son nuevas. Un poco de miedo. Sí, yo estoy diciendo todo esto para que los niños, por ejemplo, se pongan lejos del aparato de radio para no oír esto, porque después se sueñan. No, sí, aparte hay gente que está con la luz apagada, con la radio en la oscuridad, escuchando. Miren cómo se me ponen los pelos. No, sí, no. No, 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 aquí. Ah, bueno. Bien. La primera es esta. Henri de Toulouse-Lautrec murió en 1901 a los 37 años. Según algunos testimonios, su fantasma anduvo paseando por ciertos lugares. Cuando Toulouse vivía, parece que se la pasaba de farra en los boliches y bebía mucho. Si se le acercaba alguno para intentar detener sus vicios, respondía siempre con cierto cinismo lo siguiente. Puedo divertirme a mis anchas y permitírmelo todo, pues mamá mantiene en nuestro castillo a unas monjitas cuya misión principal es rezar todo el día por la salvación de mi alma. Así que tome conmigo y se salvará usted también. Ah, lo mire que es bárbaro. Está bueno eso, lo que es tener guita, ¿eh? Sí, sí. Por eso casi todos los ricos van al cielo y los pobres al infierno. No, es al revés. ¿Sí? Bueno, no sé. Ah, es más difícil que un rico pase por el agujero de la cerradura que una escoba. Sí. No, no me acuerdo cómo era. Algo así era. Sí, sí, señor. Bueno, Toulouse era... A los ricos los vomita Dios. No, eso es otra cosa. No. Toulouse era de familia noble y entre sus propiedades estaba un castillo renacentista que cuidaban unas religiosas conocidas como hermanas de la Sagrada Familia y se la pasaban rezando por la salud de Toulouse. Saben ustedes que Toulouse era un hombre muy enfermo, de escasa estatura, que tenía un problema en las piernas por una enfermedad mal curada cuando niño, cuando adolescente, etc. Pero bueno, tiempo después de la muerte de Toulouse, un familiar recibió una carta de Sor Delfín, una de las monjitas, que empezaba así. La tengo acá. Ah, tiene la carta original, ¿eh? Ah, bien conservada. A Messier, dice, me creo en la obligación de advertirle que en el castillo pasan cosas muy raras. Así empezaba. Bueno, el caso es que esta Sor Delfín contó que ella y sus compañeras eran visitadas en la noche por un hombrecito vestido de blanco que lucía una camisa perfectamente almidonada. El espanto de las monjitas. El espanto de las monjitas era doble producto de la aparición de un fantasma y, en este caso, además, de sus intenciones. ¿Qué quería? ¿Qué quería? Cuando se presentaba, decía la carta, pasaba la lengua sobre sus gruesos labios e intentaba reducir la salida de su saliva, vamos, con el gesto de una persona lujuriosa. Bueno, después se empezaba a gritar y las chicas empezaban a correr, las religiosas. Y el fantasma de Toulouse al rato se calmaba, o más bien se resignaba. Y se encargaba entonces de cuestiones caseras como darle cuerda a los relojes del castillo. Sí. Después pedía un poco de ajenjo y después rezaba, pero en disconformidad. Y finalmente daba un fuerte grito y desaparecía. El rechazo de las monjitas lo ofendía y lo violentaba. Entonces, en vez de dar cuerda a los relojes, arrancaba los péndulos, los retorcía furioso y los dejaba tirados en el suelo. Eso cuando andaba de mal humor. Dicen que el fantasma de Toulouse dejó de aparecer por su castillo allá por 1915. La última vez lo hizo vestido de monaguillo. Algunos dicen que fue para seducir a las monjas. Ya se sabe que el disfraz de monaguillo... Sí. Sí, pues. Sí, en fin, tiene su encanto. Otros dicen que Toulouse era muy aficionado a los disfraces y que ya se había vestido de monaguillo en un antiguo baile al que alguna vez había asistido. Pero el caso es que esa fue su última vez. Ya no aparece más, lamentablemente. Ah, segunda historia. Dona Olimpia Panfili, o Panfili, fue una mujer aborrecida en tiempos de la Roma barroca. Era muy mala y muy avara. Se había casado en segundas nupcias con un noble, el señor Panfili, como veremos que era una de las familias romanas más importantes. Aquel noble le regaló a Olimpia nada menos que el palacio que está en la Piazza Nabona, junto a la iglesia de Borromini y frente a la fuente de Bernini. Está bien ubicado. Está bien ubicado y suena bien la ubicación. Bueno, poco después del casamiento, el tal Panfili o Panfili se murió. Olimpia se dedicó desde entonces a ser confidente de su cuñado, el cardenal Giovanni Battista Panfili, que tenía algunas posibilidades de alcanzar el papado. Bueno, finalmente en 1644, Giovanni fue hecho papa, con el nombre de Inocencio X. Sí. Era un hombre grande, un poco débil, lleno de achaques, y estaba completamente a merced de su cuñada, la Olimpia. Apenas salió Giovanni de la fumata blanca, Olimpia comenzó a adquirir influencia con él y a traficar influencias a su alrededor. Además, cuidó de llevarse lo que más le gustaba del Vaticano a su casa. ¿Se afanaba las cosas? Claro, lo iba a visitar al papa y se afanaba reliquias, joyas, de todo. Hay mucho para sacar. Mucho lujo. Y no podía interponérsele ningún protocolo, porque tenía permiso para ver al papa en cualquier momento. De hecho, se hablaba del gobierno de la Pimpacha de la Piazza Navona. Cuando en 1655 el papa Inocencio murió, Olimpia se encargó de que nadie se enterara hasta dos días más tarde. Y mientras tanto, desvalijó las habitaciones del muerto. Se afanó todo, señor. Todo. Todo, todo. Todo, guita, cuadro, sábana. Mira qué brava que había resultado. Un año después, Olimpia Panfili murió en su palacio de la Piazza. Y empezó a aparecer su fantasma. A la noche, salía de su residencia y llevaba las riendas de una enorme carroza negra cargada con las bolsas de dinero y objetos de arte que había robado en vida. Miren, miren cómo se me ponen los pelos. Sí, no, no, increíble. El recorrido de la carroza fantasmal era el siguiente. Agarraba la vía Lungara, subía por el monte Gianicolo y atravesaba la puerta de San Pancracio y vía Vitella para alcanzar los jardines de la villa Panfili. A la vuelta, pasaba por el Trastévere. Se cuenta que un tal Ganace, un conocido verdulero del mercado del campo de Fiori, no lejos de la Piazza Navona, pasaba una noche por el puente Sisto. Estuvo a punto de perder la vida bajo la carroza negra. Claro, venía la carroza negra. Le vino encima, se le vino. Claro. Y él logró escapar, pero quedó salpicado de barro que calculan que era un barro espectral porque el puente estaba adoquinado desde hacía más de un siglo y no había barro. Bueno, Ganace juró también haber visto dentro del coche a una señora rodeada de arcones y desbordada de monedas y una de ellas cayó al suelo y él la agarró. Ah. La moneda, que después le mostró un anticuario, parece que era de los tiempos justamente del Papa Inocencio X. Queda confirmada la teoría. Esto, yo no creía, pero a partir de este momento me voy a convertir al budismo. Bueno, es que tiene que ver el budismo con todo. Parece que nada conseguía tener a Olimpia alejada de su tesoro, ni siquiera la muerte, y continuaba transportándolo eternamente de uno a otro de sus palacios por miedo a que se lo pudieran arrebatar. Una historia tremenda. Sí, la verdad que... Última historia. A ver. Los protagonistas fueron el Marqués de Rambouillet y el Marqués de Pérez Sí, nobles del rey Luis XV de Francia. Un día tuvieron una discusión acerca de la muerte. Se prometieron mutuamente, con alguna ironía, que el que muriera primero de los dos volvería a dar noticias al otro. Y que ustedes digan, hay vida después de la muerte, no hay vida, qué sé yo. Bueno, mirá, el que muera primero, que le avise al otro, a ver cómo era el acoso. Tiempo más tarde, el Marqués de Rambouillet partió para Flandes, entonces en guerra, y el Marqués de Pérez Sí, que estaba enfermo, se quedó en París. Oigan, seis semanas después, el Marqués de Pérez Sí recibió en su habitación a su amigo Rambouillet. Y, bueno, salió de la cama para saludarlo efusivamente, pero Rambouillet retrocedió unos pasos. ¡Qué raro! Qué cosa, ¿no? Mientras le decía que había ido hasta allí para cumplir su palabra. ¡Dijo que estaba muerto! ¡Uy, uy, 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 uy! Y que llegaba para darle noticia de su estado espectral. Después sí, se esforzó para abrazar a su amigo, pero no lo consiguió. Y luego Rambouillet, al ver que su amigo no creía en sus palabras, le mostró su herida, la herida a causa de la cual había muerto, que aún parecía sangrar. Y poquito más tarde, Rambouillet se esfumó en el aire. Días después, de Pérez Sí recibió por correo la confirmación de la muerte de su compañero. ¡Dios! ¡Ah! ¡Ahí está! Entonces había vida después de la muerte. ¡Claro que sí, señor! ¡Claro! Ahora creemos. Se ha llenado de fantasmas. Parece mentira los años que pasamos sin creer. Sí, no hay que preguntar tanto a los fantasmas, ¿eh? No, bueno, ya se lo... ¡Déjelo! Si no creen esto, no creen nada. No, no, bueno, déjelo ahí. Hemos ido al discotecario, muerto de miedo. Y sí, aterrorizado. Sí, se metió dentro de un armario. Y nos dio el disco que se llama El Fantasma de Canterville. Ah, sí. Sí, sí. Clásica versión. Ah, bueno. Está bien, es un tema apropiado. Sí, sí. Sí, sí, sí. Pero yo no puedo continuar. No, bueno, está bien, señor. Entonces pongamos la música. ¡Ay!